Hoy, Estela de Carlotto recuperó a su nieto en su doble condición, de abuela, ella misma, y también de presidenta de la institución Abuelas Plaza de la Plaza de Mayo. Así que vamos ahora a mostrarles a ustedes un perfil realizado por Visión 7 sobre aspectos de la vida de ella, ¿no? Claro que sí, sobre esta mujer valorada, querida en la República Argentina, pero estimada, también reconocida mundialmente. Estela de Carlotto, el informe especial. Me falta el mío, Guido, el hijo de Laura, justamente, que a lo mejor está cerca, uno nunca sabe, pero que quiero encontrarlo. Me ayudan mis compañeras, todas nos ayudamos. Cada nieto de otra abuela es un nieto propio y nos da una alegría enorme, pero también, es cierto, una gran esperanza, ¿no? Y siempre, insisto, con la esperanza de que alguna vez Guido venga o yo lo encuentre. Estela nunca perdió la ilusión de poder abrazar a su nieto, nacido en cautiverio durante la dictadura cívico-militar. Laura, su hija mayor, militante de la juventud universitaria peronista, había sido secuestrada en noviembre de 1977, embarazada de dos meses. Tenía apenas 22 años. Tiempo después, en abril de 1978, una ex detenida le aseguró a Estela que su hija estaba embarazada. Por declaraciones de otras víctimas, se supo que la joven Laura fue mantenida con vida en el centro clandestino de detención La Cacha, en La Plata, hasta el parto, que se produjo en el Hospital Militar de Buenos Aires, el 26 de junio de 1978. Laura pudo estar con su hijo tan solo cinco horas. Más tarde, fue asesinada y nunca más se supo nada del pequeño. En agosto, Estela fue citada por los militares quienes le entregaron el cuerpo de su hija. A partir de entonces, Estela decidió cambiar el guardapolvo por un pañuelo blanco y junto a otras abuelas, inició un camino con muchos obstáculos, pero con el componente de solidaridad que toda lucha necesita. Estela comenzó con las tradicionales rondas en Plaza de Mayo y luego enfocó su búsqueda en recuperar a los nietos apropiados sistemáticamente por el terrorismo de Estado. 30.000 desaparecidos, muertos, presos políticos, niños que todavía no conseguimos recuperar. Su historia, como la de todas las abuelas, fue reconocida y tomada como ejemplo en todo el mundo. En junio de 2011, Estela le envió un mensaje a su nieto. Cumplía 33 años. Querido nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre? ¿Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo? Espero ese día con la certeza de mis convicciones, sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro, tus padres, Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás. Ese día llegó. Hemos podido darles una de las mejores noticias del año, que es la recuperación de la identidad de Guido, el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo. La verdad es que ha sido una jornada histórica y una gran noticia. Bueno, justamente por lo que vos decías, uno de los medios del mundo reflejó justamente esto, que cualquier periodista, los que trabajamos en la comunicación, siempre tenemos las ganas de llegar a un día y dar la gran noticia. Bueno, para nosotros fue una gran noticia poderla haberla transmitido en todo el país y el diálogo exclusivo, Cecilia, que al comienzo de esta edición especial de Visión 7 manteníamos con la propia Estela de Carlotto. Bueno, en ese reportaje exclusivo en la televisión pública en Visión 7, Estela de Carlotto le brinda un mensaje a su nieto, que seguramente, sin equivocarnos, la estaba mirando por la televisión pública. Y con esto nos queremos despedir. Así es, los esperamos mañana a las 8 de la noche. La escuchamos a Estela. Bueno, Guido, acá está tu abuela, tu abuela Estela, que creo que lo presentías. Con todo un amor acumulado, guardado, pero con un respeto absoluto. Cuando quieras, nos damos el abrazo. Y te estoy esperando, te estaba buscando, te encontré, ahora te estoy esperando. Parcos y náufragos, oyen sus voces, les dicen nunca, nunca, olviden nuestros nombres. Dile a las madres, dile a las madres, que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido, madre, que yo no encontré, andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca, y en cada gesto, tú y yo me nombra. Lo veo en mis luchas, y me acompaña, entre las llamas, de cada nueva batalla. Guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre.